Así que alientan, sí Bueno muchachos, otra vez buena concurrencia, como tiene que ser Lo primero, tenemos todas las chances intactas No dependemos de nosotros, bueno, no importa Pero este partido nos vamos a hablar, como todos, con seriedad, como hasta ahora Y sacarlo adelante, ¿qué quiere decir? Ganarlo, lo vamos a ganar Hay que ganarlo, pero hay que trabajarlo Vamos a empezar hoy con 4-3-1-2 ¿Está Fer? Sin arquero No sé si voy a jugar Empezamos con José Germán Lateral derecho Fernando Gil y Gonzalo el otro lateral Los dos centrales JP y Moreno El medio, la línea central Vamos a empezar con Leo por derecha Oscar, Mauricio Un poco más suelto Richard Y adelante Gerardo y Javier Como dije al principio Como todos los partidos Tenemos chance clarísima de estar en las finales No dependemos de nosotros, pero eso es otra cosa Hay que ganar Pero partido a partido, este partido hay que sacarlo Tenemos buenos relevos también otra vez, que eso es muy importante Que los otros días, entre comillas, no utilizamos dos o tres relevos Buscamos otro tipo de cosas, no salió o bueno, mala suerte Y asumimos que de repente podríamos haber buscado otra cosa Si hay un tiro libre, Richard, ¿cómo hacemos? Tiene que patear la larga Sí, Javier Javier, ¿qué hacemos? Yo voy al rebote, siempre ¿Qué hacemos? Si va al arco, yo voy al rebote Seguimos en serio Penales Me gustaría Javi Leo, si estás en cancho Primer penal Sácaselo a Oscar ¿Viste? Más bien Perdón, voy a quebrar una lanza por Oscar Hasta el momento en los penales 100% efectividad Por eso te digo No, porque en la bitácora dijeron que yo la agarré Nadie te escuchó, tomá, patrón Nadie te escuchó Vamos arriba, muchachos En la bitácora no dice eso ¿Vos escuchaste? En la bitácora no dice eso